Estoy muy contento de que haya venido la cámara porque a la Digital 8 le tengo mucho aprecio. ¿Qué está bebiendo usted? Agua mineral sin gas. Mi cabeza, cara al sol, con la camisa nueva. Esto es lo que complota los medios. Esto es la comarca. Es un pan, bro. Por lo tanto, yo hice una roba, yo hice una roba. Y no lo grabaste, no lo grabaste. Lo hubiese grabado. ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mírame! Largones y marmorras. Un mundo infernal. Algo de corazón. Pero no me grabes, hombre. ¿Por qué me besan por mí? ¿No ves, por ejemplo? Te veo muy animado. ¿Qué bebiste? No digas que me viste en cámara porque lo borro.